Vamos a comenzar con el tema que ya lo anunciamos en nuestras redes que se llama el esposo como cabeza. El esposo como cabeza es un tema muy importante porque se puede abusar de ese papel como cabeza o se puede menospreciar el papel que Dios nos dio a nosotros como esposos como cabeza de nuestro hogar. Entonces el esposo se describe como la cabeza del hogar. Así lo describe la palabra de Dios y esto da autoridad. El contexto es importantísimo. Si nosotros vamos a al capítulo 5 de los Efesios en el versículo 18 nos dice la Biblia. Efesios 5 18 dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu. Esto lo usamos como introducción al tema que vamos a comenzar a desarrollar. Que es un tema que tendremos que explicarles a ustedes porque todo comienza con la llenura del Espíritu Santo. Si no hay llenura del Espíritu Santo es imposible, imposible que tú puedas dirigir tu hogar como esposo. Imposible. Entonces la Biblia dice no se embriagueis con vino en lo cual hay disolución antes bien sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿qué produce? La pregunta es ¿qué produce la llenura del Espíritu Santo y cómo sé que estoy bajo el control del Espíritu? Bueno, no es tan difícil determinarlo como muchos han de creer. No son experiencias, no son emociones tampoco, no son calambres, no son ese tipo de cosas, ni caerse al piso, ni nada de ese tipo de cosas. La llenura del Espíritu Santo son notables y son bien claras y la primera prueba de que el Espíritu nos está controlando se ve cuando yo estoy desempeñando mi papel correctamente como varón, como sacerdote espiritual, como cabeza de mi hogar. Ahora, en eso sé que soy lleno del Espíritu Santo cuando hay señales claras, bien notables y la primera señal es que yo, porque hoy nos vamos a dirigir a los varones, vamos a hablarle a los varones, nos vamos a dirigir a los varones. Después nos vamos a dirigir a las mujeres y luego vamos a dirigirnos también a los hijos, va a ser muy interesante. Entonces, ¿cómo sé que yo estoy lleno del Espíritu Santo? Cuando yo estoy desempeñando bien mi papel dentro del matrimonio como papel que Dios me ha asignado. El versículo 21 lo dice también en Efesios 5, 21, que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Bueno, entonces, vemos nosotros que el versículo 21 tiene la dominación clave, someteos unos a otros. Muchos dicen, es que tú te tienes que sujetar a mí, pero también yo me tengo que sujetar a Cristo y nos tenemos que sujetar unos a otros. Los hijos se tienen que sujetar, la esposa se tiene que sujetar, el esposo se tiene que sujetar y todos nos debemos de sujetar. Así que la sumisión no es responsabilidad exclusiva de la mujer, entiéndalo, la sumisión es la manera de vivir de todo creyente. La pregunta para las mujeres es esta, la pregunta para las mujeres es esta, ¿estás dispuesta a someterte primeramente no a tu marido? No a tu marido, no a tu marido, fíjate la pregunta, ¿estás dispuesta a someterte primeramente no a tu marido primeramente, sino al plan que el Señor tiene para ella en la relación conyugal? Y no hay confusión, si no puede una mujer someterse al plan de Dios, que Dios diseñó para dentro del hogar, tampoco se va a someter a su marido, imposible. Entonces el problema es también con el Señor, no solamente con el marido, va a tener problemas con el marido, también va a tener problemas con el Señor. Así que quitemos de nuestras mentes las ideas apolilladas también acerca de la jerarquía. Vamos a hablar en primer lugar, ¿qué significa que el varón es cabeza de la mujer? Porque aquí nos dice, más adelante, en el versículo 22, Efesios 5, 22, dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bueno, entonces vamos a ver como primer punto en el tema acerca del marido como cabeza de la mujer, es que la cabeza significa que el hombre no es un dictador, el hombre no es un dictador. Hay muchos sargentos dentro de los hogares, muchos sargentos acomplejados con un garrote bíblico en la mano gritando, yo soy el jefe de mi casa y le tienes que sujetar a mí. Y el que anda alardeando y el que anda gritando y diciendo que es la autoridad, no ha entendido que no es alardear, sino llevar su responsabilidad como cabeza dentro del hogar. Entonces, no hay que estarlo pregonando, ni hay que estarlo cantando a los cuatro vientos, como muchos lo están haciendo. Y la Biblia dice que te tienes que sujetar a tu marido, y la Biblia dice, pero él, ¿qué onda? No se está sometiendo al Señor, no se está metiendo a las leyes de Dios, no se está sometiendo a los mandamientos del Señor. Entonces, vemos nosotros que muchas veces cuando hablamos de este tema, quizás algunas mujeres se sientan que entre los oyentes está diciendo, es verdad que mi esposo es la cabeza, pero yo soy el que la mueve, ¿no? Entonces, pudiera ser, ¿no? Que muchos digan, mi esposo es la cabeza, pero ¿quién es el cuello? Entonces, hay muchas mujeres que se sienten en el cuello porque son las que mueven la cabeza. Entonces, quitemos nosotros esta también, esta idea. El punto en discusión no es quien manda en el gallinero, sino quien manda el gallo, ¿no? Y dice la Biblia en el versículo 5.23, Efesios 5.23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Bueno, entonces, Cristo no está apretando la garganta de su esposa, que es la iglesia. Jamás Cristo nos está apretando la garganta para que le amemos, para que le sirvamos. Nosotros decidimos si nos queremos someter a Cristo o no nos queremos someter a Cristo. La iglesia decide si se quiere someter a Cristo o si no se quiere someter a Cristo. Y quiero decirte que hay muchas iglesias que no se someten a Cristo, no se someten a la disciplina de Cristo, no se someten a la palabra de Dios. Es un desorden la iglesia, no hay orden en la congregación, es un desorden en los dones espirituales, es un desorden en las lenguas, es un desorden lo que aparentemente llaman la llenura del Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que tienen mucho desorden en su andar en relación a su sujeción a Jesucristo. Y sabes que Cristo nunca nos va a poner el cuello a la iglesia, a nosotros, para que le amemos y le sirvamos y nos sometamos a él. Esto es voluntario, queridos hermanos, esto es voluntario. Nosotros lo hacemos voluntariamente porque le amamos a él, porque él nos amó primero a cada uno de nosotros. Entonces, y si lo están haciendo es porque muchas veces no entienden bien la palabra de Dios, lo que yo acabo de explicar y porque también muchos tienen problemas emocionales y usan su puesto de liderazgo. Muchos líderes usan su puesto de liderazgo como una máscara nada más, pero son falsos líderes que Dios no ha levantado para dirigir su iglesia. Entonces, el Esposo no es un dictador, no es como dicen aquí solamente mis chicharrones truenan, no? Y aquí solamente mando yo y solamente yo guío y aquí no se escucha la opinión de nadie y solamente mi voz es la que se obedece, etcétera, etcétera. Entonces, es importante saber que debemos de someternos todos unos a otros en el temor del Señor. Número dos, el Esposo no es un ser superior, el Esposo no es un ser superior. La palabra de Dios enseña que en Cristo no hay varón ni hembra en Gálatas 3.28. Entonces, cuando la Biblia nos dice que en Gálatas 3.28 que no hay varón ni hembra superior delante de Dios, también nos dice que no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra y que todos somos uno. Pero la igualdad espiritual no significa igualdad de funciones, aunque todos somos iguales delante de Dios, mi función no es la misma función que tiene mi esposa. La función de mi esposa no es la misma que tengo yo. Cada uno de nosotros tenemos distinta función. Entonces, hay funciones que le corresponden a mi mujer, en las cuales yo no me puedo meter ni me debo de meter. Hay funciones que me corresponden a mí, en las cuales yo no me, este, ella no se debe meter y yo, funciones de ella en las cuales yo no debo de meterme. Entonces, pero tenemos diferentes funciones. Tú tienes una función, yo tengo una función. Nuestros hijos, cada uno de nuestros hijos tienen una función delante de Dios y una responsabilidad delante de Dios. Así que, pero la igualdad espiritual significa, no significa igualdad de funciones. Somos iguales espiritualmente, pero diferentes funcionalmente. Repito, somos iguales espiritualmente, pero diferentes funcionalmente. Y esta diferencia fue determinada por Dios, quien instituyó el matrimonio y señaló nuestras relaciones. Desnaturalizar estas relaciones es crear una confusión. Ahora, esta enseñanza parece también, de veras, en la relación entre Abraham y Sara, espiritualmente eran iguales. La historia en Hebreos, capítulo 11, nos enseña claramente que Sara recibió fortaleza, nos dice la Biblia, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y aún la incrédula Sara llegó a creer y Dios igualó su fe de Sara con la fe de Abraham. En cuanto a su función, Abraham era el que llevaba la carga de la familia. Cada uno de ustedes, varones, lleva la carga de la familia. Yo llevo la carga de esta familia. Dios entrevistó a Abraham, no a Sara. Cuando Dios habló y se dirigió a la familia de Abraham, se dirigió a Abraham. Abraham no se dirigió a la mujer, se dirigió a Abraham para informarle del itinerario divino para la vida de ambos. Entonces, Abraham funcionaba como la cabeza del hogar. Si Dios le va a decir algo a una familia que es cristiana, tiene que decírselo al varón. Y la primera reprensión que viene o la primera exhortación que viene es a nosotros, varones. No a la mujer, no a los hijos, es a nosotros. Nosotros tenemos que llevar esa responsabilidad, esa carga, no solamente de proveer, no solamente de amar a nuestra familia, no solamente de amar a nuestros hijos, no solamente de amar a nuestra esposa, no solamente de amar las cosas que Dios ha puesto como administradores para que nosotros los cedamos ante Él, sino que también nosotros podamos llevar a cabo nuestra función delante de Él. Y como varones, Dios nos exhorta, Dios nos reprende a nosotros si no llevamos nuestra función. La Biblia nos dice en 1 Corintios 11, 3, dice, Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, Jesucristo tuvo una función aquí en la tierra, dada por Dios y concebida en el consejo eterno. La Biblia nos dice que Él nacería de una mujer, viviría, sufriría, moriría a la inominia, muerte en la cruz del Calvario, con una obediencia total y amorosa a la voluntad de su Padre. Y fue Jesucristo quien también se sometió al plan de su Padre Celestial. Y esto quiere decir que Jesucristo sea inferior al Padre, no significa que sea inferior al Padre, por supuesto que no. Ellos eran en distinta función, pero es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, pero Jesucristo se sometió a la voluntad de su Padre. Entonces, amigo mío, eso sería una blasfemia, pensar que Jesucristo es inferior al Padre, de verdad. Sería una herejía, como también es una herejía decir que someterse a la mujer del marido le convierte en un ser inferior. Nuestra mujer no es un ser inferior. Nuestra esposa no es un ser inferior. Somos iguales delante de Dios, pero sí se entiende que en funciones somos cada uno distintos. Son roles, en roles somos distintos, verdad, y pues sí, pero parejos ante los hombres de Dios, pero con distintas funciones, efectivamente. El hombre como cabeza y la mujer como ayuda idónea. Es muy bonito, como ayuda idónea, verdad. Y pues cuando hablemos de las funciones de la mujer va a estar bueno también, verdad, pero Dios nos pega primero a los hombres, amor. Pues como cabeza de hogar. Y como bien dijo hace rato en unos puntos, o sea, al principio, verdad, los que son, ¿cómo se dice? Los que, ay, ¿cómo se dice? A ver. El que es el dictador que mete a Dios. Dios dice, Dios esto, mete a Dios cuando le conviene. Pero de verdad, si eres un hombre sujeto a la palabra de Dios, aplícalo en todo. Empezando por ti, hombre, que nos estás viendo como cabeza de hogar, sujétate al Señor para que tu mujer se pueda sujetar a ti. ¿Por qué? Porque vas a adquirir la sabiduría que Dios te va a proveer para ser ese líder de hogar. Pues bueno, la sujeción dentro del hogar es siempre someternos. Camine la persona o no camine la persona con el Señor. Seguiremos porque, acuérdate que hay muchos, muchos esposas que sus esposos no son creyentes y no están sometidos a Cristo. Entonces, si no están sometidos a Cristo, aún se tienen que someter a sus esposos. Y eso es bien importante que ustedes lo entiendan. Muchas mujeres tienen maridos que no se someten a Cristo. Muchas tienen maridos que no se sujetan al Señor. Y lo ideal sería que se sujetara al Señor. Pero lo vamos a explicar. Hay ciertas cosas que, por ejemplo, la mujer no puede someterse. Por ejemplo, tu esposo no te puede obligar a pecar. No te puede obligar a pecar. No te puede obligar a ver inmoralidad con él. No te puede obligar a... No te puede prohibir leer la Biblia. Te podrá prohibir ir a la iglesia. Te podrá prohibir ir a los estudios bíblicos. Pero no te puede prohibir leer la Biblia ni orar. Porque ahí tu conciencia es más elevada y tu gestión es antes a Dios que a los hombres. Entonces, es muy interesante porque de ahí surgen muchas dudas. Surgen muchas dudas. Es que mi esposo no se somete a Cristo. Entonces, ¿no me voy a someter a él? Y comienzan y comienzan. Entonces, la Biblia dice que sí. Y créanme que si su esposo no se está sometiendo a Cristo, él va a dar cuentas a Dios. Así es. Porque él tiene una responsabilidad. Como dijimos, Dios se dirigió primeramente a Abraham como cabeza y para designarle sus planes a Abraham. Entonces, vamos a pensarlo bien. A ver, todas las esposas y su vida depende de esto. Si acaso tienen la bendición de Dios en su hogar, no hay alternativa. Usted funciona según su diseño. No de acuerdo a nuestro diseño, sino su diseño. Yo no lo inventé. No lo inventó mi esposa. No estamos inventándoles nada. Pablo no lo inventó tampoco. Y no lo culpe porque muchos, sabes que muchas, muchas mujeres dicen que Pablo tenía un prejuicio femenino. Sí. Por supuesto. Muchas mujeres dicen, es que Pablo, como Pablo dice que la mujer cae en la iglesia, que la mujer se ponga velo, que la mujer no hable. Muchos dicen, Pablo tenía un prejuicio contra las mujeres. Porque en la actualidad, en la libertad que estamos viviendo en la sociedad que existe el día de hoy, pues la sociedad, la mujer se ha querido levantar, y está bien que se levante la mujer, pero ha querido, ya ha sembrado el odio la mujer, muchas mujeres contra los hombres, muchos movimientos feministas, por ejemplo. Lo estamos viendo muy fuerte en este tiempo, ¿verdad? Exactamente lo que estás diciendo, ¿verdad? Y eso, pues sí está muy mal. Pues por supuesto, porque, aunque somos iguales delante de Dios, tenemos diferentes funciones y debemos entender cuál es nuestra función delante de Dios. Entonces, no es que Pablo tuviera un prejuicio. Pero, acuérdense que la Biblia fue escrita por Dios, pero, o sea, los hombres escribieron la Biblia inspirados por el Espíritu Santo. Pablo no escribió nada que el Espíritu Santo no le había dicho que no escribiera. Ahora, el que se ponían un velo y todo que dice, cae en la iglesia, todo, sabemos que también entra mucho dentro de la cultura cuando él escribió en esa época y en ese tiempo en la situación de la mujer. Pero ese es otro tema. Pero debemos entender que no era Pablo que tenía un prejuicio antifemenino, que ese es el plan de Dios. Y si usted quiere la bendición de Dios, tendrá que conducirse de acuerdo con las especificaciones de Dios, de él. Usted nunca llegará a realizar su plan si no se aboca y no se somete a su plan. Entonces, ahí decía un gran autor de muchos libros, dice, es muy cierto que los matrimonios se hacen en el cielo y se ponen en práctica en la tierra, de William Painter. Número tres, vamos a hablar del tercer caso de los hombres como cabezas del hogar. El esposo no toma las decisiones por sí solo. Entonces, vemos nosotros que el esposo no toma las decisiones por sí sola. En las sesiones de, muchas veces de preguntas y respuestas, surge siempre la siguiente pregunta. ¿Quiere usted decir que si mi esposo es la cabeza de la familia, él va a tomar todas las decisiones? La respuesta es no. El esposo no toma todas las decisiones. Ningún marido, estando en su sano juicio, va a tratar de tomar todas las decisiones sin delegar. Claro que no puedo. Yo no puedo tomar todas las decisiones de mi hogar. Hay muchas cosas durante el día que en este hogar, en esta casa, mi esposa toma esas decisiones. Yo no tengo nada que ver en esas decisiones que ella toma. Entonces, hay que entender que dentro de nuestras funciones, tomamos ambos decisiones dentro del hogar, con los hijos, con las decisiones de la casa, con el súper, con la economía, con muchas, muchas otras cosas, con la cocina, con el sustento de la casa, etc. Entonces, vemos que Jesucristo ha delegado a nosotros, los varones, esta responsabilidad. Ningún marido podría, estando en sano juicio, poder tomar todas las decisiones sin delegar. Y permítame recordarle que, y piénselo bien, Jesucristo mismo ha delegado a la iglesia el realizar la gran comisión. Aunque Dios toma las decisiones, Jesucristo toma las decisiones a nosotros, a la iglesia, a ti, a mí, a cada uno que somos creyentes, Dios nos ha delegado la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? Predicar el evangelio. Ganar almas para Cristo. Sembrar la palabra de Dios en todo el mundo. Grabar programas de YouTube. Grabar programas en las redes sociales. En el Instagram. Exaltar al Señor. Los que pueden, y pueden levantar y exaltar al Señor. La gran comisión nos corresponde a cada uno. Jesucristo nos ha delegado esa responsabilidad. Vea la confianza que el Salvador nos tiene. De la misma manera, el esposo debe de confiar en su esposa. Y considero que es una tontería que yo tome, por ejemplo, decisiones en el área que yo soy totalmente inexperto. Hay cosas de la casa que yo no sé absolutamente nada. Mi esposa es una experta en ciertas áreas. Yo soy experto en otras áreas. Si podemos decir expertos, ¿no? Porque todos somos también muy expertos en muchas áreas. Y en las cuales mi esposa es muy capaz y yo no soy capaz. En las cuales una soy yo, yo soy capaz y ella no es capaz. Entonces, de buena gana, yo la animo a tomar decisiones en áreas donde no estoy capacitado, ¿verdad? Sin embargo, soy el responsable ante Dios y por las decisiones hechas, ya sea que las tome yo o las tome mi mujer. Número cuatro. El esposo no siempre está en lo cierto. Bien importante, mujeres. El esposo no siempre está en lo cierto. Ya sea que el esposo esté o no en lo cierto, siempre es responsable. Escuche bien. Esté el esposo en lo cierto o en lo incierto, siempre será responsable. Siempre. El esposo marca el paso. Toma las decisiones y la iniciativa. No condesciende pasivamente, sino que participa activamente dirigiendo el rumbo y asumiendo las consecuencias. Las consecuencias nosotros las cosechamos como cabezas del hogar. Buenas o malas decisiones. Dios nunca podrá sobre la esposa, nunca pondrá sobre la esposa la responsabilidad de una mala decisión que su esposo tomó. Nunca. O sea, Dios no le va a exigir a Celia algo, ni le va a reclamar Dios a mi esposa algo de una mala decisión que yo tomé. Esa mala decisión Dios me la va a reclamar a mí, ¿sí? Pero sí será responsable la esposa de someterse al esposo o de no hacerlo. Ella es responsable de hacerlo o de no hacerlo. Y no estamos hablando de una relación perfecta tampoco. Entiéndalo, no estamos hablando de una relación perfecta. Estamos hablando de personas y donde quiera que haya seres humanos, siempre habrá problemas. Donde haya seres humanos, habrá problemas. Donde hay una iglesia de seres humanos, habrá problemas. En una casa donde hay humanos, habrá problemas. En un negocio donde hay humanos, habrá problemas. En una fábrica donde hay seres humanos, habrá problemas. Los hombres no son omniscientes. omniscientes, los hombres no son omniscientes, que todos lo sabemos, nosotros no lo sabemos, no sabemos nada y estamos aprendiendo, ¿no? Y como tampoco lo son sus esposas, entonces lo que debemos hacer es edificar el matrimonio sobre la base de las fortalezas y no sobre las debilidades, ¿escuchó bien? También debemos edificar nuestro matrimonio sobre las fortalezas y no sobre las debilidades y no de las debilidades, todos nos equivocamos y esto nos hace ver que somos seres humanos y nos hace recordar que somos seres humanos, yo me equivoco, tú te equivocas, ¿nos hemos equivocado, amor? Sí, muchas veces y nos vamos a seguir equivocando a lo largo de la vida, pero bueno, se trata de aprender de esos errores para evitar volver a caer en ellos, ¿verdad? No se trata de caer, volver a caer, volver a caer y pedir, pero no, se trata de aprender y evitar nuevamente ese mal rato. Muy bueno eso. Pero cada vez que la esposa contempla a su esposo, eso sí, siempre debe haber un respeto al marido, siempre debe haber un respeto al marido. Él es el que tiene que rendir cuentas a Dios por su liderazgo en el hogar. Cuando una esposa llegue al cielo, el Señor no le dirá, realmente hiciste un pésimo trabajo guiando a tu familia, lo único que él le preguntará es si funcionó de acuerdo con el papel que se le asignó a ella. Cuando yo estoy en el cielo, yo le voy a rendir cuentas a Dios de este hogar, mi esposa va a rendir cuentas de su función en este hogar, nuestros hijos van a rendir cuentas a Dios en sus responsabilidades, en sus funciones como hijos. Pero muchos hombres son prominentes líderes en muchos círculos sociales, pero muchos de ellos desafortunadamente, aunque sean grandes líderes, son un gran fracaso dentro de su hogar. Hay hombres que son líderes en su empresa, líderes en su trabajo, líderes de toda su familia, menos de su hogar. Qué triste, como decía una vez una esposa, que mi esposo es líder siempre en todos lados, menos en la casa. Ahora sí, que candil, no, candil de la calle y oscuridad de su casa, y debe de ser al revés, candil de su casa, verdad, para que funcione. Y que también sea candil en los dos lados. Sí, candil en los dos lados, pero empezando por su casa. Entonces, esposas, permítame hacerles una pregunta. ¿Están ustedes facilitando o dificultando la tarea de su esposo? Es una pregunta. ¿Están facilitando o están dificultando la tarea de su esposo? Con frecuencia las mujeres dicen, por ejemplo, mi esposa no, mi esposo no funciona como líder. ¿De veras? Es que él no quiere tomar el liderazgo. Yo pregunto también, ¿lo dejas? ¿Lo dejas? Otra cosa, lo que está diciendo es muy cierto y es muy importante, mujeres, escuchen, hombres también escuchen, como lo que nos cuestionaba ahorita, mujeres, ustedes, o sea, no estamos siendo estorbo para que él esté realizando su papel como líder, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa? Muchas veces es como dice él, que no los dejamos o esto, ¿verdad? Pero también muchas veces los hombres, pues, este, se vuelven cómodos. Al momento ese de que, bueno, no lo está haciendo mi esposo, pues tomo yo el papel. ¿Verdad? Y al cabo, ¿ya para qué me preocupo? Pues ya lo está haciendo ella. Hombres, ustedes deben de tomar el papel que Dios les dejó a ustedes. Les ha asignado. Exactamente. Y dejar la comodidad a un lado. De verdad, tristemente en esta actualidad, hay muchos hombres que por comodidad están haciendo su líder a un lado. Y luego, le cuestionan a Dios el por qué su familia está como está. Porque tú no estás haciendo principalmente tu papel como cabeza de hogar. Muy, muy buen punto. O sea, hay hombres que realmente han abandonado, ¿no? Su papel. Y, o sea, yo ahorita hice dos preguntas, ¿no? O sea, una es, mi esposo no funciona como líder, ¿de veras? Esa era la pregunta, ¿no? ¿De veras? Este, es que él no quiere tomar el liderazgo. O serás que tú no lo dejas tomar el liderazgo. O sea, hay unos que sí quieren tomar el liderazgo en su hogar. Y se ve. Porque están ahí responsablemente. Pero hay unos que han abandonado totalmente. Ahí sí se entiende que la mujer, pues, a que le agarra por sus hijos, ¿verdad? Cuando ya el hombre, pues, día a día tiró, se voló, se fue. ¿Y qué hace la mujer? Pues, ahí sí toma el lugar. Porque lo ha dejado vacío el hombre, ¿verdad? Y no puede dejar a sus hijos. Es muy lamentable eso. Sí, pero se vive. Sí. Y muy, muy fuertemente en estos tiempos. Muy lamentable. Muy, muy triste. Sí. Muy, muy triste. Ver que, pues, la mujer tuvo que tomar el rol en la casa. Porque verdaderamente el hombre no toma su responsabilidad. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Este, mamá, digo, papá, ¿me quieres, me dejas ir con mis amigas? Ay, pregúntale a tu mamá. Todo pregúntale a tu mamá. Y así se la pasa. Ni la mamá, pregúntale a tu papá. Y así se la pasa. ¿Cuándo es una decisión que deben de tomar ambos en ese aspecto? Pues sí. O sea, por eso dijimos que el liderazgo que tiene el hombre también representa el delegar, el tomar decisiones juntos. ¿Cómo ves, mi amor? Dejaremos ir a nuestra hija, a nuestro hijo, a tal lugar. Sobre todo cuando son más chicos, ¿no? Más, 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 este, más jovencitos que todavía están sometidos a sus papás, dependen de sus papás, etcétera, etcétera. Este, pues bueno, hay veces que, que hay que consultarnos, ¿no? Hay que, hay que, hay que preguntarnos mutuamente si verdaderamente debemos de dejarlos o no dejarlos. Pero eso de que, pregúntale a tu mamá, y este, y que no sé qué, pregúntale a tu mamá. O sea, varón, ¿dónde está tu autoridad? ¿Dónde, dónde estás como, como líder? Entonces, hay casas donde el marido, aún incluso, incluso, la mujer trabaja, el marido no anda trabajando. Con la excusa, con la excusa de que no hay trabajos, que por la pandemia, y que por eso y por aquello, mira, la Biblia es bien clara, y dice, el que busca haya, el que toca, se le abre. Entonces, eh, verdaderamente, lo que pasa es que tú, tú quieres un puesto de gerente, porque tienes carrera y tienes una universidad, y dices, es que no hay de gerente. Bueno, pero a lo mejor hay de mesero. A lo mejor hay de lavacarros. O hasta vender tacos en tu casa, hamburguesas. O vender tacos o... Pero que te vean que tú te estás esforzando como líder, como líder. Imagínate también qué ejemplo le estás dando, pues, a tus hijos. De que, ah, pues mi mamá y pues mi papá aquí. O sea, hay, hay cuestiones en las que sí se hace así, porque tal vez el esposo cayó en una enfermedad, se lesionó. Ok, ahí se entiende, pero no voltear, ni tratar de modificar el rol que dejó el Señor a cada uno de nosotras. Y el compromiso tan grande, sobre todo para ustedes, varones, el de ser líder y cabeza de su hogar. Por supuesto. Pues vamos a, vamos a finalizar con, para cerrar esto, y vamos a ponerle el esposo, líder y amante. El esposo, líder y amante. Dice el versículo 25 al versículo 29, dice, dice así, dice, Maridos, amad a vuestras mujeres, Efesios 5, 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, por la palabra de Dios. Y luego dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustente y la cuida, como también Cristo, a la iglesia. Así que vemos nosotros que la siguiente frase aparece dos veces, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Qué significa esto? El esposo debe ser la cabeza del hogar y también el corazón del hogar. Al ser la cabeza, provee autoridad, al ser corazón, provee amor. Qué hermoso, ¿no? Entonces, lo uno sin lo otro acarrea desequilibrio. Él tiene que ser el líder y tiene que ser el amante. Quiero repetir esto que está bien interesante y bien hermoso, esto que tenemos aquí anotado. El esposo debe ser la cabeza del hogar y también el corazón del hogar. Al ser la cabeza, provee autoridad. Al ser corazón, provee amor. Lo uno sin lo otro provee desequilibrio. Entonces, si el esposo es líder sin ser amante, será un sujeto autocrático. Si es un amante sin ser líder, un sentimental. Repito, si el esposo es líder sin ser amante, será un sujeto autocrático. Si es amante sin ser líder, será un sentimental de primera. Si ejerce liderazgo con amor, ninguna mujer en su sano juicio se negará a ponerse bajo la autoridad de un hombre que ama a Cristo como Cristo amó a la iglesia y lo hará con gusto y voluntariamente. Se supone que sí debe de ser, ¿verdad? Entonces, en una ocasión, un estudiante se me acercó y me dijo, tengo un problema, amo demasiado a mi esposa. Y me sorprendió y le dije, repítalo de nuevo. Dice, raras veces oigo esto, ¿no? Raras veces oigo esto. Entonces, lo llevamos al pasaje de aquí de Efesios 5.25, que dice, maridos amados, estas mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y yo le pregunté, ¿la amas así? Y dice, no, vos no, por supuesto que no. Y le digo, ¿ya ves? Entonces, no amas demasiado a tu esposa. Como Cristo amó a la iglesia, entonces él decía que tenía un problema porque amaba demasiado a su esposa. Entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, como amaba a Cristo a la iglesia, no la amaba de esa manera. Entonces, amar a la esposa es un asunto de tiempo completo, no de medio tiempo, sino de tiempo completo. Requiere de toda la creatividad posible para poder entregarse a esa mujer, a esta mujer, a esa mujer que Dios ha traído. Entonces, dice la Biblia, amar como Cristo, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dice la Biblia que Cristo murió por la iglesia, aunque permite que pase por sufrimientos para que pueda fortalecerse. Entonces, la pregunta es, ¿ama Cristo a la iglesia? ¿Tú qué crees? Sí. Pues sí, tanto que hasta dio su sangre por ella, dio su vida por ella. Dios ama a la iglesia. Cristo ama a su iglesia. ¿Pero eso significa que la iglesia no sufre? No. No, sí, sufre. ¿Qué dijiste? ¿Eso significa que la iglesia no sufre? Ah, no, sí. No, sí, sufre. Sí, sufre. O sea, ¿a poco no le sufrimos con la iglesia? Mucho. Mucho, le sufrimos mucho con la iglesia. Entonces, no es fácil, no es fácil la iglesia. Nada fácil pastorear y menos levantar una iglesia como la que estamos levantando en Querétaro. Entonces, es la quinta congregación que Dios, en su gracia, nos permite levantar y este, espero que sea la quinta y la vencida. Sí. Verdad, ya Dios nos deja aquí en Querétaro. No, no, pero Dios es el que hizo la última palabra. Pero Dios, mira, Dios da la última palabra, pero gracias a Dios que en todas las iglesias que hemos levantado, su servidor las ha podido pastorear por muchos años, por ciertos años. Entonces, ya son 33 años, 33 años, este, empecé muy joven, muy chiquito, muy 18, 19 años, ya estaba de tiempo completo pastoreando, pero bueno. Entonces, la iglesia sufre, claro que la iglesia sufre, aunque Cristo la ama, la iglesia sufre. Así que, vemos nosotros que Cristo murió por la iglesia y aunque permite que pase por sufrimientos, lo permite para que la iglesia se pueda fortalecer. Y la afirmación actual de que no debemos causar dolor a quien amamos, está muy lejos de la verdad. El amor siempre hace lo mejor para el ser amado. Uno debe dar gracias a Dios si está casado con una persona que esté dispuesta a decirle, mi amor, hay un problema. Alguien que nos ama lo suficiente como para interesarse en nuestras cosas. Entonces, la Biblia nos dice, finalmente, en Efesios 5, 28, que los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Y esto lo veíamos hoy, que le dábamos consejería a un matrimonio, está allá en San Miguel de Allende. Dios nos llevó ayer, ayer compartimos cerca de San Miguel de Allende, en el estado de Guanajuato. Regresamos hace dos horas y esta mañana estábamos con un matrimonio muy lindo, ¿no? Y hablamos de este tema porque muchas veces el hombre gasta dinero en sí, en sí mismo. Y no entiende que también debe no gastar dinero en su esposa, invertir dinero también en su esposa. Y aquí se, aquí había una, 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 por ejemplo, una, una, este, una sugerencia que nosotros les dábamos de que, pues, salgan a un restaurante, salgan a comer unos tacos, unas arepas o unas, este, unas gorditas o, yo no sé qué hay en su país. Pero salgan de vez en cuando, coman juntos, rompen la, rompan la, la, la rutina, ¿no? La rutina. La rutina. Rompan la rutina. Exacto. Y este, porque le decían, no, es que yo no tengo dinero para sacar a mi esposa, para llevar a mi esposa. Su esposa le dice, pero para los jeans que, los que tienes puestos, los True Religion, ¿cuánto te costaron, no? Entonces, dice, para eso, y le enseñamos este versículo, que dice la palabra de Dios, los maridos deben amar a sus mujeres como así a sus mismos cuerpos. O sea, si tú amas a tu cuerpo y le provees marido, pues, ¿cuánto más a tu esposa, no? Y eso, eso es el cónyuge, una extensión del ser amado. Entonces, mi esposa es mi extensión, así que, ¿qué tarea, esposas? ¿Qué tarea? ¿Y les parece difícil la sumisión? ¿Cómo ven ustedes? Piensen en la tarea del esposo por un momento. Dios nos pone la responsabilidad de ser líderes y amantes. ¿Están ustedes cooperando para que ellos les sea más fácil ser líderes y amantes o están mujeres dificultando su liderazgo de su marido? Pues bueno, la próxima semana no sabemos todavía si tendremos nuestro estudio o no, pero sí sabemos cuál es el tema que trataremos en nuestro próximo estudio, que se llama relación entre padres e hijos, entre padres e hijos. Damos gracias a Dios, oremos juntos. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir a Ser y a mí de tu bendita y preciosa palabra. Padre, oramos, Señor, primeramente por nuestro matrimonio, por nuestro hogar, como por todos los matrimonios y hogares que nos están viendo y nos han sintonizado en este momento. Oramos, Padre Celestial, porque sabemos que no hay nada difícil para ti, Señor. Nada difícil para ti. No hay nada imposible para ti. Que nuestra familia, nuestra esposa, los esposos, los hijos, están en tus manos, Señor. Y debemos de confiar en ti, poner nuestra confianza en ti, que se cumplirá y se hará tu bendita y perfecta voluntad. Gracias, Dios, por tus bendiciones que todos los días nos das y nos provees en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.